Mr. Worldwide, checkin' in. W. Yandel, lo de nosotros es real. Esto es para todo el mundo de afuera que están confundidos con la vida real y el Instagram. La maquinaria. Donde tú quieras nos vemos, a donde quiera nos vamos. Sencillo. Lo que aquí sobre dinero, nosotros nos la buscamos. Donde tú quieras nos vemos, nos vemos, nos vemos. A donde quiera nos vamos, nos vamos, nos vemos. Lo que aquí sobre dinero, 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 nosotros nos la buscamos. Nací en enero con sangre de guerrillero, con sangre de marimbero, con sangre de hacer dinero. Guantanamera, yo soy un hombre sincero, no me pinto las uñas, los labios, no me pinto el pelo, no. Yo soy un hombre padre, negociante, dale. Diez, fuera, diez, mi chamaco, tú sabes. Lo que yo vivo ni lo ven en sus sueños. Ustedes son los jefes o soy el dueño. Sigue moviendo, síguete moviendo. Dale, 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 pégate. Sigue moviendo, síguete moviendo. Dale, dale otra vez. Donde tú quieras nos vemos, nos vemos, nos vemos. A donde quiera nos vamos, nos vamos, nos vemos. Lo que aquí sobre dinero, 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 nosotros nos la buscamos. Nos buscamos, buscamos. Donde tú quieras nos vemos, nos vemos. A donde quiera nos vamos, nos vemos. A donde quiera nos vamos, nos vemos. Rompiendo la pista, el perrajo. Si hay que hacer más plata, me destaco. Y los envidiosos con un ataque cardíaco. El doble te tiene flow. Toma doble. Tiene el sazón. Avión, mansión. Pero siempre hay calle home. Los que saben de esto. Con un estilo caro. Siempre lo demuestro. Con los niños de los hombres se pago. Sigue moviendo, síguete moviendo. Dale, 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 pégate. Sigue moviendo, síguete moviendo. Dale, dale otra vez. Donde tú quieras nos vemos, nos vemos, nos vemos. A donde quiera nos vamos, nos vamos, nos vemos. Lo que aquí sobre dinero, dinero, dinero. Nosotros nos la buscamos, nos buscamos. Donde tú quieras nos vemos, nos vemos, nos vemos. A donde quiera nos vamos. A donde quiera nos vamos, nos vemos. Lo que aquí sobre dinero, dinero, dinero. Nosotros nos la buscamos. Me huele a dinero. Milloneta. Papi, lo de ustedes es en Buste. Multimillo Records. Nosotros nos la buscamos.